Un sobre de purificador de agua en polvo, dos cubetas, un cucharón y un pedazo de tela, se ha convertido en los principales instrumentos de saneamiento de agua en comunidades rurales de México. A través de la iniciativa Agua Limpia para los Niños, desde 2004, la empresa multinacional Procter & Gamble se ha sumado a nivel mundial a atacar la crisis global del agua. Este sobre se distribuye a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con gobiernos en más de 90 países del mundo, incluyendo claramente México. El sobre fue diseñado sobre todo pensando en comunidades rurales, en las que sus fuentes principales de agua son ríos, lagos, presas, pozos, que están contaminados y que actualmente las familias consumen esta agua que no es segura. Yo tomo agua de la tanque, que mi esposo lo hizo un tanque para que rinde un poco, le hizo un poco grande para que rinde mi agua, pero gracias de un kilo de ayuda mando esa purificación de agua. Antes yo tomaba ese tanque porque pongo este lámina de techo para que caiga en el cielo el agua, ahí tomo. Pero gracias de un kilo de ayuda vino ese apoyo y ese que yo sé que mi agua bien limpia que voy a tomar. Comunidades en Michoacán, Oaxaca y Chiapas se han visto beneficiadas con la distribución gratuita cada 14 días de este purificador de agua que busca convertir agua sucia en agua limpia. Ellas inician el procedimiento desde la recolección del agua, manantial, pozo y como les llegue en su casa, juntan 10 litros de agua, un sobre, vierten un sobre en la cubeta, se mueve vigorosamente durante 5 minutos continuos, sin ninguna pausa. Posterior a esto se deja que se sedimenten toda la basurita o tierra que pueda tener esta agua, se sedimenta, se esperan 5 minutos y posteriormente se pasa a un proceso de colado. Posteriormente se tienen que esperar 20 minutos antes del consumo de esta. Pues el procedimiento es fácil, es hacerlo y ya yo lo hago en las tardes, porque lo hago en las tardes y ya lo que queda en el día pues ya lo pongo en otro recipiente y ya hasta mi hijito o mi esposo me preguntan ¿puedo tomarlo? No, espérense los 30 minutos, le digo espérense los 30 minutos, lo voy a preparar y todo. Y ahorita pues hasta mi esposo me ayuda a hacerlo porque ya sabe el instructivo, lo checa en el estudio, me ayuda a hacerlo ya. Ellas han visto que han reducido las enfermedades diarréicas en sus hijos y esto les ha ayudado también en su economía porque ya no gastan en el médico o en las medicinas. Han visto también que evitando el proceso que ellas llevaban, que era hervir el agua, pues les ayuda porque ya no están expuestas al humo, ya no tienen que cargar o ir a buscar la leña para hacer el procedimiento para hervir el agua y así purificar el agua. El purificador no se recomienda o más bien no funciona en agua salada, en aguas negras, en aguas con residuos industriales muy concentrados. ¡Gracias! Gracias por ver el video.